...Puesto Justos y Carlos Mingo, que son los representantes aquí arriba de la Peña Madre in Spain. La Peña Madre in Spain, que son los representantes aquí arriba de la Peña Madre in Spain, que son los representantes aquí arriba de la Peña Madre in Spain. La Peña Madre in Spain, que son los representantes aquí arriba de la Peña Madre in Spain, que son los representantes aquí arriba de la Peña Madre in Spain. La Peña Madre in Spain, que son los representantes aquí arriba de la Peña Madre in Spain. ¿Esto qué es? Bueno, si no acabas remedio por ahora que está entregado, pero... Si por mí fuera, ya me lo he quedado. ¡Vamos! ¡Eh, qué bonito! ¡Vad a ir a Spade! ¡Qué bonito! Bueno, vamos a recibir a la peña para este año, la peña mayor, que son los... ¡Chibarras! ¡Chibarras! Ahí está, Alberto Alonso Martínez, Ismael Díaz Montes... ¡Que bote! ¡Que bote! ¡Que bote! Está la canción del beso, ¿no? Está la canción del beso... ¡Y uno aquí debajo del mar! ¡Po de esponja! ¡Su huevo es amarillo, a solos y más! ¡Po de esponja! A ver, ¿quién? Baja un poquito la música... ¿Quién de vosotros? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ismael, yo antes de que digas nada, esa canción que habéis elegido es por algo... ¿Habéis elegido la canción? ¿Habéis elegido la canción? ¿No la ha puesto? ¡Ah, la ha puesto el Díaz, el beso! ¡Ah, la ha puesto el Díaz, el beso! Bueno, con todos ustedes... ¡Mis chibarras 2010! ¡Tito! No tenemos cuartos para la banda ni para la corona, pero... ¡Mis chibarras, señoras y señores! ¡Es por la crisis! ¡Buenas noches, Villarejos! ¡Bienvenido un año más a la Plaza de España! ¡¿Cómo están ustedes?! ¡Bien! En primer lugar, queremos dar las gracias a la Comisión de Festejos y al Ayuntamiento... ...por habernos elegido como Peña Mayor 2010. Nosotros se lo compensaremos participando y ayudando en los máximos eventos posibles... ...y haciendo de la Peña Chibarras una Peña ejemplar. En segundo lugar, queremos dar las gracias a todas aquellas personas que nos han hecho ser como somos. Padres, hermanos, amigos, etcétera y etcétera. Y en especial, dar las gracias a una persona que se llama Vicenta, que está por ahí... ...que ha sido nuestra catequista y que nos ha enseñado muchas cosas de nuestra vida. También queremos dar las gracias a Juliana, que es la abuela de todos... ...que hemos crecido con sus puches. Bueno, ahora tomen asiento y apaguen sus teléfonos móviles... ...que vamos a comenzar con el discurso. Nos llena el orgullo y satisfacción estar aquí arriba... ...siendo la Peña Mayor y representando a nuestro pueblo... ...¡Villarejo de Solmaníes! ¡Villarejo de Solmaníes! ¡Villarejo de Solmaníes! Estas fiestas son de todos vosotros. ¡Villarejo de Solmaníes! 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 ... charangas en su mano de Playmobil, Gito. Con el número dos, el pluriemplano que solo quiere sacar a España de la crisis, Mariano Guarnaccio. Con el número tres, este chico tanto de Paso 20V como de Pinta Música, Juan Carita Rubén. Con el número cuatro, el piloto de BBV, patrocinado por Codan, Florín Ardenas, el cobre tibia. Con el número cinco, tanto Tadelo Noronador como de Pinta Tu Casa, Sergio Prudencio Alonso. Con el número seis, el un chaval que lo hace, lo que nadie lava, lava en su ropa sus abdominales, Jesús Aleño. Con el número siete, este chaval es especial, porque el DJ, es cantautor, escritor, en definitiva, Monerías, Ismael Díaz Malte. Con el número ocho, el Rafa Mora de la Peña, es nuestra puerta, Alejandro García. Con el número nueve, no tira fichas, se le cae, Raboso, el Pájaro. Con el número diez, el único empresario que salva vidas, Angelillo. Con el número once, este tío gana los sacos de harina, de tres en tres, con vosotros, Héctor Calera Sifo. Con el número doce, y para en su debilidad, Álvaro Rivas. Con el número doce, el tercero siete de los Chivarra, su asesor es Cristiano Javi Páñez. Con el número doce, el magnate de los maratones, el director deportivo, el sumador de la banda, Javi Chivarra. Con el número quince, el pontanero, el barrendero, el agricultor, el chapista, en definitiva, el multilusos, Chivarra. Con el número dieciséis, si te descuidas, nace una pequeña porra, pero claro, sin correr, Robert Rubin. Con el número diecisiete, el magolfo de la Peña, con un bol de coche, que le viene al niño alrededor, Rubén Páñez. Con el número dieciocho, a este chaval no hay quien le gane poniendo ladrillos al estajo. Con vosotros, Óscar Valderacete. Con el número diecinueve, este chaval es especial para nosotros. Lleva veintiún años, cuidando los bandos de la Plaza Roja en verano. Con vosotros, Álvaro Pérez Pérez. Con el número veinte, es un chaval que es eletricista, ve la cabla de lujo, pero lo mejor que hace, es imitar a quien se le ponga por delante, Álvaro Morante Díaz. Con el número veintiuno, y por último, las valientes de la Peña, la fotógrafa Benigüe, la maquera, todo joder, la pitufa flautista y la butanera africana. Y ya por último, el abuelo de la Peña, quisa como nadie, Marcos. Y para finalizar, un saludo al Villarejo 69, y todavía más especial, a Juan Ferina. ¡Viva la Virgen de la Vitoria! ¡Viva Villarejo de San Marés! ¡Viva! ¡Viva los chivales! Sube, sube. Ahora, ahora voy yo, ahora voy yo, y le hago la competencia aquí al pollo. ¿Te dao? No, no era mi intención, no era mi intención. Unas palabras como saliente para despedirnos. Venga, cortitas, venga, venga. ¿Pero no te gustan nada? 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 Sí, sí, probando. Bueno, funciona, ¿no? Yo tenía el discurso, pero se me ha olvidado. Y eso me lo digo, no bebais mucho, que me quedo sin alcohol. Y da la pena a los gorris, saquearlos enteros. Ahí, las copas son gratis. La Peña Madriga Spain, la poca tenga mucho, pero algo tiene. ¿Qué? ¿Qué? Inde uno de uno, por favor. Joder, aquí hay mucha gente que yo no conozco. Metri levanta la mano. ¡Que baile! 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 Que felices fiestas, que no bebáis mucho, que el alcohol no es muy bueno y los hincháis apoyados. ¡Igual! ¡Que el D igual! ¡Que voten! ¡Que voten! ¡Que voten! ¡Que voten! ¡Que voten! Yo no sé si vosotros sabéis que...